Para esta alma, ¿qué hago aquí? Ella se preguntaba, sin dejar de sufrir. Había intentado arreglar las cosas. Pero terminar, era una aventura espantosa. Ella prefirió no vivir angustiada. Ser libre por encima de todo. Y para ello, ella puso su mejor coraje. Y tiró para adelante sin angustiarse. Hay mujeres que tienen coraje. Tiran para adelante para ser libres. Y cuando tienen ese coraje, se ven discriminadas en el paraje. Mujeres sin angustias. Mujeres sin angustias. Mujeres liberadas. Mujeres sin angustias. Mujeres con angustias. Mujeres liberadas. Mujeres sin angustias. Mujeres sin angustias. Mujeres sin angustias. libre para no matarle, y tirar para adelante sin aguantarle. Avanzar siempre adelante sin angustia, sin importarle el entorno, sin importarle las malas lenguas, adiós a las angustias, libre y sin prisas. Mujeres sin angustias, mujeres liberadas, si las cosas no van, mejores libres que angustiadas. Mujeres sin angustias. Mujeres sin angustias. Mujeres sin angustias.